Se ha convocado el Ministerio del Interior, ya tiene presencia en Barranca Bermeja en este momento. Iniciamos un diálogo con ellos para que tomen las acciones necesarias para que ese bloqueo termine. Eso es lo que hoy desafortunadamente ya tiene una situación de riesgo en la vida de las personas que están en el propio lugar. Tenemos varios buses de migrantes que llevan días con niños, bebés, con personas con algunas enfermedades. Estamos haciendo la atención en salud y por supuesto las restricciones a la gasolina, a víveres, a todo el sector de alimentos de la ciudad, lo cual también no es la situación crítica. Así que el llamado nuevamente es al Gobierno Nacional a que atiende esta situación y permita rápidamente la terminación de este bloqueo que tiene una afectación importantísima en Barranca Bermeja. Bueno, le hemos pedido urgentemente la presencia del Gobierno Nacional acá en el territorio. Hoy está acá la viceministra del Interior con varias delegaciones del Ministerio de Minas, del Ministerio de Ambiente para una pronta solución. Hoy hay una crisis ya humanitaria en Magdalena Medio. Se está quedando Barranca Bermeja, el Puerto Wilches, algunos municipios sin abastecimiento de combustible, sin alimentos. Hoy los hospitales, el tema de la salud, ya hay pocas reservas de oxígeno y necesitamos una misión humanitaria sobre este área del Magdalena Medio Santanderiano para que se puedan abastecer estas ciudades.